¿Cuáles son los individuales que recibimos en la Junta este año 2013 que acabamos de concluir? La Junta visualiza que fue un cierre bueno en atención a que cerramos con 1.184 demandas. Comparado con el año 2012, realmente no tuvimos un incremento, sí existe, pero este es un incremento de 40 demandas en todo lo que va el año. El año 2012 lo cerramos con 1.154 demandas. Entonces, en atención a ello, nosotros consideramos que tenemos un ambiente laboral estable, que a pesar de que se han generado nuevas fuentes de empleo en este sentido, de miles de fuentes de empleo que se crearon en este año 2013, no ha impactado que las relaciones laborales, consideramos también que se están terminando de mejor naturaleza. Nosotros siempre les comentamos que lo que lleva a una demanda laboral es cuando un patrón decide dar por terminada la relación de trabajo, pero no paga las prestaciones de ley al trabajador, lo que provoca un descontento y que en atención a eso se presente una demanda. En la forma en que una relación laboral se termine de una manera cordial, está bien, ya no te quiero aquí, pero te pago tus prestaciones, el trabajador entiende que es un ciclo que se cierra y que posteriormente tiene que iniciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!